dame la nota primero, no quedes la nota, que eso ya quiere decir que salimos, dame la nota ah, ah, ah ya, 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 ya ¡Vamos! 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 Para ayudar, para que necesito saber Si aquí es lo que yo quiero Y en este mundo lo que me quedo tú Para ayudar, para que necesito saber Si aquí es lo que yo quiero Y en este mundo lo que me quedo tú Para ayudar, para que necesito saber Si aquí es lo que yo quiero Y en este mundo lo que me quedo tú Y en este mundo lo que me quedo tú Y en este mundo lo que me quedo tú Y en este mundo lo que me quedo tú Y en este mundo lo que me quedo tú Y en este mundo lo que me quedo tú